Dices que fui yo Y no fui yo Que nunca te omí de verdad Que rabia me da Diste tu versión Pero olvidaste Que me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste, me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé Que en ese escenario Bajo que mi papel Oh, yo sé Se ha hecho tarde Para volver Para volver Tú tan reservado Y yo pidiendo Tanto de ti Tanto de mí Tu mano era mi fe Te amo Baby Tengo la necesidad de no perder jamás Puede ser debilidad, el tiempo se me va Nunca fui tan incapaz de dejar atrás Algo que en realidad solo me hacía amar Me dejé llevar por la corriente La ilusión jugó contra mi mente Alojándome de todo lo que soy y quiero hacer Recogí pedazos del espejo para ver de nuevo mi reflejo Y en la libertad, mis colores vuelven a friar Cambio de piel Me dejó ver Cambio de piel Me dejó de nuevo Bajo la lluvia el sol salió Y mi alma cerró Y mi alma cerró Cambio de piel Me dejó ver Cambio de piel Soy yo de nuevo Bajo la lluvia el sol salió Y mi alma cerró Ya me cansé de tu tornillo suelto Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atragante Me atragante el caramelo envuelto No puedo más con tanto sube y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí Ya me aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás El mal no tiene cura Me marcho en paz Te dejo con locura Te dejo con locura Y yo me voy Adiós Me fui Y no me importa Nada me detiene aquí La vida es corta De un avión De un avión Por tren Por mar Por lo que sea Estoy feliz Estoy feliz De haber perdido la pelea Te quedas Te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo Yo me llevo el corazón En la maleta Ya me saqué La piedra del zapato Ya me olvidé Ya me olvidé El nombre de tu gato Sordos Quedé Con tanto pataleo Me marcho en paz Basta de lloriqueo Y yo me voy Adiós Me fui Y no me importa Nada me detiene aquí La vida es corta En avión Por tren Por mar Por lo que sea Estoy feliz De haber perdido la pelea Te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón En la maleta Te quedas con mi firma en la libreta Te quedas con mi firma en la libreta Te quedas con mi firma en la libreta Complevat Con laørvedad